¿Qué es un peinado ostentoso? Mis hermanos, hace días atrás hice una publicación, de hecho aquí está la imagen que utilicé, para hablar un poco acerca de una doctrina que ha venido de República Dominicana y que se está implementando en muchas iglesias de aquí de Colombia. Y es el tema del peinado en la mujer cristiana. Y a mí me causó curiosidad y hasta un poco de risa. Una de las enseñanzas doctrinales que llevaron aquí en Colombia. Y una de esas enseñanzas doctrinales era de que la mujer que utilizaba el peinado aquí arriba estaba endemoniada. Que si usted como mujer se peinaba y se abrió un caminito aquí, usted estaba endemoniada. O peor aún, si usted iba a la iglesia con su cabello suelto, usted también estaba endemoniada. Yo decía, Dios mío, ¿de dónde sacan ellos esta doctrina? ¿De dónde sacan esta doctrina? Y ellos, hermano, se agarran de un texto bíblico que está en Primera de Pedro, que ya lo vamos a leer, que dice que la mujer no puede vestir ni peinarse, hermano, tener peinados ostentosos. Y hermano, en cuanto al camino que se abre la mujer, aquí ellos dicen que esto es división. Y el único que divide es Satanás. Y la mujer que se abre el caminito aquí está poseída por el maligno. Oye, hermano, eso son una. Y yo decía, en serio, eso es doctrina. Yo me quedé sorprendido, hermano. De pronto usted que no sabía esto, está también quedando sorprendido. Pero esto está haciendo que mucha gente, hermano, no llegue a los pies de Cristo. Porque hoy en día, hermano, cuando Cristo dijo en Marcos capítulo 16, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Nosotros sabemos que el que cree y es bautizado es porque ha tenido un nuevo nacimiento. Porque para ser salvo hay que tener un nuevo nacimiento. Pero ahora ellos han enseñado, ya han inculcado en muchas congregaciones aquí en Colombia. Escuche bien, especialmente Barranquilla. Que si usted no se peina, escúcheme bien, mujer, si usted no se peina como se peinan las mujeres dominicanas, usted está en demoniado. Usted está en demoniado. Según la doctrina que enseñan los hermanos de República Dominicana. Pero vamos a la Biblia, vamos a la palabra del Señor. Porque esto está tremendo, hermano. Vamos a la primera carta de Pedro, que es donde ellos se agarran, se sujetan para, hermano, enseñar esta locura, porque es una locura. Dice, hermano, el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Así mismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vos, vuestro atavio. De aquí a donde se agarra de ello. Escuche bien. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos luposos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amable, afable, perdón, y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces ellos dicen, prenda atención a esta locura, ellos dicen que una mujer que se pone el moño aquí arriba y no se lo pone aquí atrás es porque esa mujer está endemoniada. Porque pones un moñito aquí arriba, si es el moño acá del famoso tomate, si es eso lo que arriba, es del diablo, como dicen ellos. Porque el moño aquí arriba es un peinado ostentoso. Porque peinarse y dejarse el caminito aquí y las mujeres también es un peinado ostentoso. Eso es división según lo que ellos enseñan. Pero eso no aparece en las escrituras. Son doctrinas de hombre. Doctrinas de hombre. Peor aún que si usted tiene el cabello suelto, escuche bien que si usted tiene el cabello suelto, mujer, usted está endemoniada. Y vuelvo y repito, eso se lo atribuyen ellos a que un espíritu inmundo conocido como Santa Marta en las fotos donde los idolatran, hermano, aparece una mujer semidesnuda con el cabello suelto y en las puntas unas culebres. Entonces ellos dicen, todas las mujeres cristianas tienen que tener pelo amarrado porque las que lo tienen suelto es porque tienen a Santa Marta. Mire que es locura, hermano. Pero vamos a ver qué es un peinado ostentoso. Veamos que es un peinado ostentoso. Veamos que es un peinado ostentoso. La palabra ostentoso dice llamativo por su apariencia lujosa o aparatosa. Eso significa la palabra ostentoso. No sé si en República Dominicana el diccionario enseñó otra cosa. Pero según el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, la palabra ostentoso quiere decir algo llamativo por su apariencia lujosa o aparatosa. Entonces ellos dicen que una mujer que va a la iglesia con un peinado aquí que se recogió el cabello y ese día no se hizo peina, se puso su moño acá arriba. O ese día que hizo ya la iglesia con el pelo suelto o se peinó y se hizo... Ellos dicen de que este tipo de mujeres van a la iglesia a seducir. Que van a la iglesia a seducir. Mire qué locura. Mire qué locura, hermano. Oye, si el cabello, escuche bien, si el cabello fuese algo demoníaco en la mujer, Dios a todas las mujeres las hubiera hecho como el cabello, hermano, como el de los hombres. ¿De dónde sacan ellos esta locura? Si la Biblia dice de que a la mujer en vez de verlo se le ha dado el cabello. ¿Y qué es el velo, hermano? Algo que se ponga aquí arriba que cubre. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso a la mujer se le dice ¡Ey, no te cortes el cabello! Porque Dios te lo ha dado. Ya lo que crezca, cuídatelo, manténtelo, pero no lo maltrate. No te lo planches porque Dios te lo dio de una manera. Tú no puedes querer tenerlo de otra. Hasta ahí vamos bien. Porque usted no puede cambiar lo que Dios le dio. Pero ya de ahí a querer poner en la Biblia de que si una mujer usa el cabello suelto es de Satanás, Satanás, demoniada. Oye, cuando la Biblia dice de que la mujer cuando va a orar tiene que tener su cabello suelto porque es el atavio que Dios le ha dado. Que por el contrario el hombre cuando va a orar no puede cubrirse la cabeza porque es la cabeza del hogar. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero la mujer sí porque para eso le fue dado el cabello en vez de velo. Entonces, hermano, esa doctrina va en contra de la palabra de Dios. Yo me imagino una mujer seduciendo a un hombre con un moño allí en la cabeza. Oye, la mujer que va a seducir en la iglesia aunque se haga el moño aquí atrás, aunque no se haga camino, aunque tenga el cabello suelto, la que va a seducir va a seducir y punto. Porque, hermano, es una locura. Un peinado ostentoso no es eso. Veamos que es ostentoso porque habla de lujoso y lo que es lujoso vale dinero. Vayámonos a las costumbres bíblicas. Había mujeres que llegaban a la sinagoga con peinados tan costosos que no se querían postrar a orar. No se querían, hermano, colocar el cabello como manda la Biblia, como un velo. Entonces, ahora ellos dicen vamos con el del camino. Que si la mujer tiene el caminito aquí cuando se peina, esto es representación de división. Oye, qué cosa. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque ellos dicen de que ese camino es de Satanás. Oye, qué cosa tan tremenda. Oye, no puede ser el camino de Cristo. Tiene que ser el camino de Satanás. Oye, qué locura tan terrible, hermano. Que si tú como mujer te peinas y te das el camino aquí, tú eres una divisora. Porque eso es representación de división, porque el cabello está dividido y es un espíritu y un mundo el que te está administrando allí. Qué locura, hermano. Qué locura. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, Jesús dijo yo soy el camino. Oye, la mujer cristiana se peina, se deja el caminito aquí y los dominicanos dicen que ese es el camino del diablo, que ese es el camino de la división y las iglesias no pueden, hermano, las cristianas están peinando así. Oye, ¿por qué tiene que ser ese caminito el camino del diablo? ¿Por qué no puede ser el camino que represente a Jesús? Ese es el problema de todo esto. Perdón si alguien se ofende con esta verdad, pero ese no es el evangelio de mi Cristo. Hermano, yo creo que hay que decirle no al recasamiento, no a la fornicación, no al adulterio, no al pecado, no a la mentira, no a la lujuria, no a la perversidad, a la promiscuidad. Hermano, yo creo que hay que decirle sí al vestirse bien de una manera honrosa para Dios, hermano. Pero no me venga usted con el cuento a decir acá que para que una persona sea salva tiene que peinarse como usted quiera. Y vuelvo y repito para que las que se planchan el cabello no vayan a tomar licencia y a creer que estoy aprobando esto porque Dios no está de acuerdo con que la mujer se planche el cabello. Hago esa salvedad allí porque plancharse el cabello es querer cambiar lo que Dios te dio y Dios te hizo original a imagen y semejante de él. Lo que Dios te dio te lo dio porque creé él que así te verías linda. Y si tú te planchas el cabello ya estás pasando los límites porque eso no tiene nada que ver con un moño, con un peinado, eso no tiene nada que ver con eso. El plancharse el cabello es querer modificar lo que ya Dios te dio. Entonces las que se planchan el cabello no vayan a estar aplaudiendo por lo que estoy diciendo porque esto Dios no lo aprueba. Aclaro y hago esta salvedad aquí. Mis hermanos, qué locura estamos viviendo en estos tiempos. Qué locura. Espero hermanos ya haya quedado claro esto. Espero y esto haya quedado claro. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Espero y este video aclare el por qué hice la publicación. Pero es triste ver en un pasado la iglesia gozosa, escuche bien, gozosa porque un predicador internacional venía a nuestra ciudad a predicar y querían ir y llenar el estadio metropolitano. Era hermoso eso hermano. Yo cuando eso no era cristiano pero yo veo muchos videos y escucho a muchos viejitos en el evangelio hablando de esto. Mis santos hermanos, Cristo viene pronto. Busquemos del Señor antes que pueda ser hallado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.